Hola, me llamo Jimena y estoy muy contenta de vivir en un México mucho más consciente, más seguro, donde cuidamos ahora el medio ambiente, cuidamos el agua, se respira un aire mucho más puro en las calles, el nivel de educación la ha subido, tenemos mucho mayor turismo, ahora somos una potencia mundial, y estoy muy contenta por ello.